Bueno, vamos a la placa del primer invitado de esta noche, así que adelante por favor señor director, nos metemos con este hombre que nació el 6 de octubre de 1981 en Buenos Aires, a los 9 años ya había publicado un dibujo en uno de los diarios más importantes del país, talento máximo del arte visual argentino, sus cuadros parecen fotos, pintó en Rusia, Jamaica, Estados Unidos, Italia y Albania. Su nombre está ligado para siempre a Messi y a Diego Armando Maradona, está con nosotros Maxi Baniasco. Hola Maxi, bienvenido Maxi. Gracias, qué buena presentación. Un abrazo, Rama, gracias por venir, yo soy un artista internacional. Pintor, pintor, qué grandes son me dicen acá. Pintor, pintor, pintor. Unidad básica acá, la unidad básica, la tenemos a fondo. Qué lindo esto, Rama. Uy, creo que es esto. Qué lugares en donde hay obra de Maxi. Pero además, oh, hay que decirlo, y la verdad te agradecemos de corazón que estés hoy acá con nosotros, porque venís de viaje en viaje y venís de meter un bombazo en lo que fue toda la previa de la llegada de Messi a Miami, con todo lo que esto implica y lo que significó y lo que significa, y quiero también que me cuentes un poco lo que fue esta locura. Después nos vamos a meter con tu carrera, porque digamos, esto es lo más reciente. O sea, venís de estar en Miami con un mural hermosísimo que hiciste, Leo, con gente que se volvió loca con lo que hiciste. Y bueno, contame un poquito cómo estás. Con figuras, bueno, de hecho hoy puse que ya estaba en Buenos Aires, la gente no sabía, va, en estos días. Y nada, a mí me gusta como sorprender, aparecer en los lugares y sorprender. Nadie sabía que, bueno, desde que se confirmó que Messi iba al Inter, yo venía hablando para pintar un mural ahí. ¿Cuándo sabías que Messi se iba al Inter? Yo estaba pintando en la Albania un Messi gigante, que también fue una locura revolucionaria. ¿Eso cuándo? Eso hace un mes más o menos. Ahí. Y confirmaron que Messi venía, iba al Inter, y entonces ahí Gustavo Mikulitsky, de allá de Miami, me dice, tenés que venir a pintar ya. Él ya quería que pinte algo ahí en Wimwood, hace muchos años yo voy a pintar a Wimwood. Pero esta vez dijo, vení rápido. Y yo le dije, no, pará, dejame ir a Buenos Aires. Me fui a la despedida de Maxi Rodríguez en Rosario. Y a los dos días viajé a Miami para hacer esto, que tuvo muchas sorpresas. Que no esperaba y eso hizo que se complique mi trabajo, porque de repente apareció un tal David Beckham. Vamos a empezar a repasar esto que está contando Maxi, porque es así, claro, es verdad, lo que dice él es tal cual. O sea, vos fuiste a laburar y de pronto te transformaste en una celebrity. Ahí está, me corro. De repente, yo estaba pintando. Y de pronto te aparece David. Claro. Y eso es arriba en el mural, o sea, arriba en la grúa. Impresionante. Pero pará, 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 me meto acá. O sea, vos estás arriba en la grúa. Yo estoy pintando. Tiki, tiki, tiki. ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros? Y poner uno, poner que estaba a 10 metros de altura. Alto. Más, 15. No sé, por ahí. Alto, o sea, es un lugar alto. Y de pronto, vos sentís que alguien te dice algo. Yo estoy muy atento a todo. Sí. En realidad no dijo nada. Hago así y estaba así mirando. Y digo, ven ese Dave Beckham. Y al lado estaba Victoria. Y entonces ella se metió al auto y yo dije, esperá, guay, guay. Y entonces empiezo a mover la grúa para bajar y es muy lenta. Hacía, pip, pip, pip. Y yo decía, se me va a ir David. Y ahí no me diste grito, David. ¡Eh, David! ¡Vacá! Me queda mal. No, ya me había visto. Pero antes de que yo llegue al piso, había unas rejas que tapaba para que la gente no pase. Y entonces él salta a la reja para venir a saludarme y decirme, che, quiero subir a la grúa con vos. Y entonces ahí charlamos. O sea, que cero estrella, David Beckham, así como amigo. Cero estrella. Pero era la primera vez que lo veías, además. Sí, sí. Fue sorpresa. No es que tenías vínculo o algo. No, no, era la primera vez. Muchos pensaban que él me había contratado para pintarlo. Claro, porque no quedaba claro eso. Cuando vos decís yo, fui a Miami a pintar, ya iba, me dijeron. Pero no queda claro quién te había invitado. Capaz pensaban, te llamó. No, me llamó Blog Capital Group. Ah, bueno, no. Pero bueno, pasó esto de Beckham. Que al otro día, bueno, en ese momento en la grúa hablamos de miles de cosas. Le conté el diseño. Cambié el diseño por cosas que él dijo. No me digas, ¿cuál era la diferencia? Y vamos a poner, welcome to Miami, welcome to Wynwood. Y entonces él dice, no, welcome to Miami. Y entonces, ok, ok, le voy a decir al jefe al que me contrataba. Y no se le puede decir que no a David tampoco, me imagino, ¿no? Y Gustavo me dijo, bueno, vamos a poner welcome to Miami para que sepa que lo escuchamos. Y bueno, después, al otro día, ya fue imposible pintar. Una vez que vino Beckham, prensa de todo el mundo y gente de todo el mundo al mural. Y se me complicó, de hecho, lo podía haber hecho en menos tiempo. O sea, un mural... Y luego que vino David Beckham, querían venir todos. Claro. Y después empezaron a caer varios, conocidos incluso, Maxi, Maxi Rodríguez, Chiqui Tapia. Chiqui Tapia, el Chiqui Tapia también subió y de repente arriba en la grúa me dice, bueno, les voy a contar que atrás de estas paredes van a ser las oficinas de AFA y acá vamos a trabajar en el Mundial y en la Copa América. Ah, ¿vos no sabías eso? No, yo me estaba enterando ahí en ese momento y él me dice, bueno, subilo vos y después yo con tiempo voy a decirlo. De hecho, o sea, esta semana se anunció precisamente... Lo anuncié yo primero. Claro. Lo anuncié yo primero, pero digamos, esta semana lo anunció oficialmente AFA. Esto de las oficinas que le van a servir de alguna manera como espacio para poder trabajar de caro lo que es la Copa América del año que viene, el 2024, y la Copa del Mundo del 2026 en los Estados Unidos. Bueno, todo me fui enterando y en realidad, bueno, hay cosas que pasan en internet que uno sabe, yo sabía de que Messi iba a entrar al Inter desde el año pasado. Pará, pará, pará. En Miami... Pará, 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 ¿cómo? No, pará, pará. ¿Se sabía? No, está bien, pero siempre se decía que había... ¿Quién más va entonces? La pregunta es que decime los próximos. Yo iba a hacer un mural el año pasado, en diciembre. Pero vos decís quién sabía, a ver. En Miami todos sabían que era el lugar donde Messi quería ir. El año pasado la selección argentina fue a Miami, yo fui a Miami. O sea, yo soy el único Carlito que nos enteró, entonces... No, pero es verdad que ya empezaban a vender entradas donde decían que iba a estar Luchetzi y Messi. Te puedo mostrar conversaciones donde yo iba a pintar el mural el año pasado. ¿Este mismo mural? No, en otra pared, este fue un diseño ahora para esto. Pero bueno, sí uno va sabiendo cosas. Escuchá, y además estuvo Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez. Maxi también, un amigo que le mandamos también un cariño muy, pero muy grande, que además es muy amigo de Leo, que tiene un amor por Leo impresionante. ¿Y qué te dijo? ¿Te llamó? ¿Te dijo voy a ir o también apareció? Con Maxi Rodríguez yo ya había hecho un mural en Rosario de Maxi Rodríguez, Messi y Di María. Entonces con él compartí todo ese mural, subió conmigo al andamio, comimos asado cantidad de cosas. Por eso yo de Albania me voy a Rosario a la despedida de Maxi y después me voy a Miami. Y entonces ahora le tocaba a Maxi subir a una grúa conmigo porque anteriormente había estado en un andamio. Y bueno, y me dijo, y ahí me trajo la remera de la despedida de él. Te regalo. Y bueno, hay algo que sí, toda la gente que se juntaba alrededor, porque alrededor del mural mucha gente se ponía a acampar y a estar todo el día. Todos esperaban que llegue Messi. Ah, que llegue Leo. Todos decían, Messi va a venir a ver el mural. Y yo decían, no muchachos, o sea, capaz en algún momento sí pasa. Yo creo que Leo debe haber pasado ya en algún momento. De arriba al auto pasa y lo ve, aunque sea, con la familia. No, sí lo vio seguramente, porque sí lo publica Maxi Rodríguez. Sí, sí lo vio. Sí lo publica la esposa de Beckham. Sí. O sea, se ve en todos los medios y el Chiquitapia. ¿Y tuviste la posibilidad de ir a ver el primer partido? Vi la presentación. ¿Estar cerca de Leo? ¿Tuviste la posibilidad de verlo a Leo? ¿Hablar con Leo o no? No, no, no. Siempre como público. No, no, traté de no manguear nada, de estar ahí como cualquier persona. Y bueno, sí estuve en la presentación, que fue una tormenta increíble. Se canceló todo. Se volaba todo. De hecho, se me mojó todo el celular. Al otro día lo tuve que ir a reparar, porque no funcionaba. Y estuve también en el primer partido. Nada, ahí vas conociendo también a toda la hinchada del Inter, todos los argentinos que están allá, todos los que llegan. Nada, lindísimo. Obviamente, cuando me fui, me decían, faltás vos en la cancha acá para alentar. Y todos que conocían mi trabajo, porque todos hinchas del Inter, de Messi. Y mi trabajo que se había vuelto vital. Tu trabajo empieza hace tiempo atrás. O sea, porque uno ve ahora por ahí estos terribles murales o estas obras de arte maravillosas de Leo, de Maradona también, porque Diego también te ha llevado por diferentes partes del mundo. Creo que nosotros el año pasado hablamos y venías de Italia, justo, que venías de hacerlo de Pompeya, que también fue una revolución, una locura total. Pero me quiero ir más para atrás. ¿A qué edad empezaste a descubrir esta virtud que tenés? Y mirá, yo dibujo y pinto de toda la vida. Entonces, de chico, ya a los nueve años, por ejemplo, estaba reproduciendo obras de Van Gogh y ganando concursos con eso. ¿Que las copiabas? Sí, yo iba a un taller de pintura y la profesora nos ponía a ver diferentes artistas. Y uno era Van Gogh. De hecho, era un concurso de Van Gogh, de reproducir obras de Van Gogh, y lo gané. Y nada, ya estaba como publicando. También de chico, no sé si se acuerdan de Garay Cochea. Sí, venía acá de la revista. Yo iba a la escuela de Garay Cochea, de dibujo, que era muy conocida. También fui con Luis Ordóñez. También. O sea, de chico fui a las escuelas más conocidas de dibujo de acá. Y luego, bueno, desarrollé mi técnica y siempre estudié. Y siempre, desde muy chico, trabajé en esto. A los 17 años ya ilustré mi primer libro. Después, a los 17, trabajé para una banda internacional que se llama Megadeth. Más o menos, ¿no? Sí. Una banda internacional. La tengo albulado. Esperabas que te diga, no sé, Juan Carlos y los tituladores de Almendra, ¿no? Pero no, Megadeth. Ese es en Rusia, León Tostoy, que pinté antes de que comience la guerra. A los 20 años empecé a hacer caricaturas en eventos donde, nada. ¿Qué era eso? ¿Qué tipo, no sé, cumple de 15? Cumple de 15. Yo iba y dibujaba todos los... En una noche te dibujaba 50 caricaturas. Tranca. O en un fin de semana. Claro, porque pegaba la caricatura y el souvenir. Ahí te hacían todo. Claro, claro. Y bueno, lo amortizaban en la fiesta. Nada, entonces, yo digo que como artista soy un trabajador. Mirá, mirá, mirá. No, espectacular. ¿Y esto? Bueno, eso... Acá hay una caricatura de... O sea, no solo me llamaban de eventos, sino que también me llamaban de programa. Yo era el que dibujaba a los invitados en algunos programas de televisión. ¿En qué programas, por ejemplo, a ver? ¿Te acordás de alguno? Yo me acuerdo uno con Matías Martín a la noche. Ah, sí. Ahí también, ¿o no? Ahí también hicimos algo. Bueno, esto era un programa independiente. Ese es con el de Metallica. Ah, claro. No, pero ahí tenés... Con el viejo bajista de Metallica, ¿no? Montaner, mirá. No, qué grande, Montaner. Esas cosas que sacaron antiguas de una página que nunca renové. Claro. Es verdad, no está actualizada. Yo no laburo viejos. Mirá con Kino. Mirá con Kino. Hay que meterle una moneda a esa página. Y me corté Luciano Pereira en alguna foto. Sí, tengo muchos parecidos. Ahora, esto de la caricatura es más habitual, digamos, si bien cada uno tiene un estilo, pero lo llamativo de lo tuyo no solo son los tamaños, sino es el realismo que tienen tus obras. Es más, de hecho, de lejos uno cuando las contempla parece que fueran... Una foto. ...hecha computadora o algo por el estilo. Es muy impresionante eso. Siempre trato de mostrar el proceso para que vean que está pintado a mano, que no hay ningún truco. De hecho, ahora estoy con una lesión en mi brazo de pintar... Vengo de una gira de pintar en Albania un mural enorme solo y ahora este de Messi en Miami todo solo. Y bueno, no me doy cuenta y el cuerpo me dice, che, flaco, pará. Porque, a ver, en época de pintar un mural, por ejemplo en Miami yo me levantaba a las 6, a las 7 y pico yo estaba empezando a pintar porque a la tarde ya hacía mucho sol, mucho calor. Entonces, y después terminaba a las 8 y pico de la noche. Hasta que hay luz, digamos, cuando se va la luz. Hasta que se va la luz. Entonces era todas esas horas pintando, solo con el brazo ahí y bueno, ahora tengo casi un desgarro. Tengo que, una semanita de descanso tengo que tener. Me imagino, claro. Y además por ahí tenés que hacerte vos masajes o algo porque si no tenés que inaugurarlo. Si me ven así que solo levanto esta. No, pero por ejemplo, ¿tenés algún proyecto en breve? En breve sí, ya en unos días. Mirá, acá es misterioso que pone. Ahora, es que capaz va a pintarle la casa nueva a Messi. Mínimo, mínimo. No, pero ¿sabés que lo lindo es que yo no te digo nada y después me ves en Miami pintando para ver? Maxi, y cuando llegan así a un acuerdo, hacemos esta obra ligada a tal personaje, se discute mucho la posición donde vos decís, no, acá en este lugar puedo hacerlo más de la más, pero acá en esta pared fracasa, buscame otro lugar, quiero la posición. ¿Cómo es la disputa el lugar ideal para que la obra luzca el doble? Me gusta esa pregunta. Mirá, en realidad yo siempre voy a apostar para romperla con un laburo. Entonces siempre trato de que la parezca la mejor, de que las imágenes que se eligen sean las mejores y que acompañe el diseño y la idea. Hay muchas cosas que hay que dar. A veces no se da porque el cliente tiene una cosa en la cabeza y yo voy por otra. Yo siempre busco cosas que realmente se vean bien en un mural. Y a veces me ha tocado que buscan una foto que por ahí no se ve tan bien para mí, para mí no tiene nada especial para pintar, pero le juega algo sentimental a quien me contrata. Y entonces ahí a veces muchas veces, o sea, el cliente siempre tiene la razón a lo último. Yo lucho ahí un poco, pero algunos me dicen, no, vos sos el que sabés. Vos sos el artista. Vos sos el artista. Y ahí digo, bien, este tipo entendió. Maxi, hablábamos de Messi, pero vos tenés unas obras de Diego, yo recién lo mencionaba, lo de Pompeya, pero que son maravillosas. Vos pintaste a Maradona toda tu vida, ¿no? O lo dibujaste toda tu vida. ¿Cuándo empezaste en realidad? ¿Te acordás del primer Maradona que hiciste? Y mirá, hay algo que desde chico, como yo hacía caricaturas, desde chico y tenía referentes en la caricatura, y de repente esos referentes que yo tenía, Andrés Cacioli era dibujante de humor y hacía unas caricaturas lindísimas en la tapa, o caricaturistas del país. Entonces dibujaban políticos, dibujaban personajes nuestros, y entonces yo copiaba eso, y dibujaba políticos, aunque yo no sabía nada de política cuando era chico, o siempre dibujé a Diego porque fue la figura que siempre dibujaban. Entonces de siempre lo dibujo, pero siempre tuve algo con él. En mi casa no son futboleros, por ejemplo. Solo se juntaban a ver fútbol cuando jugaba la selección. Y entonces creo que él es la figura más fuerte que tuve desde chico en el fútbol. Cuando él falleció, yo ese día lo pinto en mi casa, porque siempre me comunico con mi arte. Cuando pasan cosas lindas, cuando pasan cosas malas. Ese día dije, lo quiero pintar. Y entonces pongo, te pinté también el día que te fuiste. Y lo publico, y bueno, eso lo empiezan a compartir. Al otro día me estaban pidiendo un cuadro para un homenaje que hacían de Diego. Y después a los días me piden, che, queremos que hagas la imagen del santuario de Maradona en Argentino Junior. Que la veíamos recién, recién la compartíamos. Y después me empiezan a pedir que pinte a Diego y cada uno tiene más repercusión. Y llegó a una repercusión mundial que yo no me esperaba, que me sorprendía de repente ver mi apellido en portugués, en italiano, en medio de Qatar, allá. Y era como, wow. Y entonces cada cosa que hice de Diego, yo digo que mi arte se conoció gracias a la mano de Dios. Qué maravilla. Porque, claro, yo todo lo que voy haciendo de Messi o Maradona, yo digo, no, yo no tengo todo el mérito. Conocen mis cosas porque pinto a Messi y Maradona. Y también Favaloro, que para mí es un orgullo. Totalmente. Por ejemplo, el año pasado yo hice un homenaje a Favaloro en Miami, lo pinté ahí antes de... Así que en Miami pinté a Favaloro, a Diego y a Messi. Y en Italia pinté a Diego, en Albania pinté a Messi también. Entonces voy como a, yo digo, argentinizando el mundo, lo van a escuchar mucho. Sí, sí, sí. Pero recién veíamos el tango Dios, también pintaste un avión. Pinté un avión, eso fue una locura. Eso fue loco también, ¿no? Cuando todos los periodistas del mundo me decían, bueno, ¿y ahora dónde querés pintar a Diego? Jamás me hubiese imaginado que un día me llegaba un proyecto de pintar un avión de Maradona. Que eso también fue una locura. Que además iba a Doha. Sí. Al mundial, que estuvo en el mundial y salimos campeones del mundo. En el Maradona Fan Fest. Claro. Sí, es una locura. Porque yo decía, bueno, me preguntaban y yo decía, bueno, me gustaría pintarlo en Italia. Que lo hice. Y también armó una revolución. ¿Cambiaron el nombre de la calle? Eso. No, porque acá salió eso. Como que a raíz de todo lo que es, de tu arte, pero como que la gente se empezó a llenar ahí en el lugar y que bueno, finalmente cambiaron el nombre de la calle. La locura total. Yo digo que voy como escribiendo un pequeño libro con anécdotas increíbles porque pasan cosas, con cada mural tengo historias que jamás imaginé. Esto, que venga Beckham, que esto, que lo otro. Que yo pinto un mural y de repente tal revolución todos empiezan a preguntar por el mural, el mayor de ahí, del intendente de Pompei, me llama, che, bueno, vamos a cambiar el nombre de la calle por guía Diego Armando Maradona. Hicieron una maradona. Yo como, wow. Jamás imaginé. Ese es el que tiene el Nápoles acá con la camiseta argentina y tiene las manitos. Claro, y pará, te encuentro un mix ahí. Esa imagen, yo estoy pintando a Diego y lo pinto con la camiseta argentina y pasaban varios napolitanos y me decían, estás pintando a tu Diego, estás pintando a tu Diego porque lo estás pintando con la camiseta argentina. Algunos decían eso, obviamente todos sonriendo y felices, pero entonces en un momento, en lugar de hacer un logo y entonces ya últimos días estaba dando detalles finales y agarro y me doy vuelta, había mucha gente. Uno me había regalado una chalina de Forza Nápoles y entonces me doy vuelta y tapo y hago el logo de Nápoles y ahí todos... ¡Explotó la tribu! ¿Sabés lo más loco del arte que vos hacés que es increíble? Es como está intervenido por el público, por la gente, por Beckham, por el que pasa, qué sé yo, capaz estás elevado en uno que estás haciendo, pero a nivel de la tierra capaz puede venir alguno y mismo aportar. Hay como una cuestión más comunitaria en tu arte, digamos, hay algo que siempre está como vivo, aportando a alguien, ¿o no? Sí, totalmente. Lo lindo, a mí me gusta pintar murales, porque bueno, antes yo hacía ilustraciones, encerrado en mi casa, cero social. Pero después cuando empiezo a salir y a pintar en la calle, tengo trato con toda la gente. Claro, tenés un ida y vuelta instantáneo además, ¿no? Todo el tiempo. Entonces yo juego con eso, yo conozco desde el trapito, el que duerme en la calle en mi cuadra, hasta Beckham. Es como, ¿entendés? Yo trato con todos. Maxi, te tengo que pedir algo, vamos a hacer algo. Le voy a pedir acá a los miembros del jurado, que los ves aquí, ellos te van a hacer un regalo a vos. Van a hacer un dibujo, una caricatura tuya, en tres minutos, ¿eh? A vos no te pedimos nada, a vos ya viniste, a ver, tienen que dibujarlo a él, por favor, les pido en tres minutos. Bueno, ¿cómo no? Usted necesita algo más para... mire que acá tiene... Usted decía que yo charlo con él, pero tienen tres minutos nada más, que tenemos un montón todavía. ¿Tres minutos? Acaba de llegar, el invitado ya está con nosotros. ¡Oh, qué producción que tiene usted! No, es impresionante. Increíble. Ya está con nosotros. Para esto... ¡Ponad Gutiérrez! Señora, señores, ya está. ¡Galgos! ¡Galgos, querido! ¡Al galgo! Le tienen que hacer un mural al galgo, ¿no? Sí. Estaría bueno, ¿no? Pero él ya tiene tamaño natural. No, pero estaría bueno. Ahora le voy a apuntar algo. ¡Qué difícil! Pará, esto es muy difícil. No sé qué, quemamos. Me pongo a posar. Dale, posá, posá. ¿Cuál es tu mejor perfil? Este, ahí está. Claro, pero... Hoy me mataron y me pusieron el otro. Escucha, Maxi. ¿Hay algún personaje que vos no pintarías nunca? Mucho. ¡Qué difícil! Yo digo que solo... Por más que vengan y te digan, che, te desembolsan, no sé, una cantidad de guita impresionante. Mirá, hay cantidad de personajes. No te los voy a nombrar. Pero uno. Pero sí te voy a contar una anécdota. Sí. Cuando yo pinto a Diego y me empiezan a hacer notas de todo el mundo, me hacen una nota para TV Globo en Brasil. Ah, ya sé por dónde viene. Y entonces me dicen, el periodista cierra la nota mostrando una imagen y me dice, te falta pintar esta. Es la imagen de Diego con la camiseta de Brasil. Y entonces, cierra la nota, un día de esos me entero que pasaron la nota porque me empieza a seguir gente de Brasil, como mucho éxito, y me escribe una persona y me dice, hola, soy acá una persona importante en Brasil, quiero que vengas a pintar. Pero me dice, quiero que pintes a Diego con la camiseta de Brasil. ¿Y? ¡Qué pesadelo! ¡No! Y creo que ni le contesté, le dije, no, yo eso no lo puedo hacer. ¿Y te había ofrecido buena cantidad de dinero? Yo no conozco Brasil, era la oportunidad de cobrar trata de... Voy a mirar un poco a ver cómo está. Hay cosas que no hago. A ver cómo está. Yo reprobé salita de cuatro. Mirá, Osvaldo está muy bien. No, no, mirá, mirá. Pero alguno dibujó algo. ¿Me metí color? No, 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 no. Este no está tan logrado por ahí. Yo digo que te vas a llevar unas obras de arte maravillosas. Te pido, por favor, olvídate de todo lo que veas acá. Yo, tío, no sabía de los dotes de ustedes. No, yo tampoco. Yo tampoco. Osvaldo está concentrado. No, Osvaldo lo está rompiendo. Osvaldo lo está rompiendo. Bueno. Es Leonardo DiCaprio, no, David. Escuchá, lo que quiero saber como para cerrar también y obviamente agradecerte que hayas venido, porque sabemos, de verdad, le cuento a la gente, esta nota se demoró porque hablamos, me surgió el viaje, estoy en Albania, me tengo que ir a ver a Messi, o sea, tengo que hacer todo esto. Vas a volver a Miami, vas a volver a estar dando vuelta. ¿Por qué tenés que dibujar ahí, pintar al comandante? Me cagaste la idea. No, no, pero vas a volar, pensás volar. Y la gente quiere, ya hace muchos años voy, tengo muchos amigos ahí, y ya con esto que pasó, mucha gente quiere que vuelva. De hecho, tengo otros compromisos, por eso me fui. Pero sí, sí, obviamente, me parece que vamos a estar muy seguido por ahí. Bueno, se terminó el tiempo. ¡No, no, no! Se terminó el tiempo. ¡No me hagas seis minutos! No, pareces el cocinero. Lo que sí le voy a pedir a Maxi es que de cada uno me hagas una devolución. O sea, rapidito, rapidito. No, pará, pará, Maxi. Me decís, vení para acá si está todo bien o andá para allá. Ok, ok. Pará, pará. Vamos con el Hernán primero. Permiso. ¿A qué cámara voy, diré? ¿A qué cámara voy? Escapté un momento más que la esencia. Ahí, a la de Colo. Me paro acá, Colo. Perfecto. El tránsito. Hernán Villar lo representó de esta manera a Maxi Bañasco. Lo hizo. Vení para acá o andá para allá. Vení para acá. Vení para acá. Pará, pará. ¡Vamos, bien! Ya zafaste. Pará que le falte. Ahí contó una historia. Muy bien. No, Cecilia, pero ya está, ya terminamos. No, ya está. Pará, pará, pará. Pará, pará que le hago. Pero no. No se puede creer. Ahí está tirando, ahí está tirando. Mirá, mirá, mirá. Está pintando. Cecilia Rufa lo representó de esta manera a Maxi Bañasco. ¡Bravo, bravo! Vení para acá también. Ahí está. Yo sabía que teníamos artistas acá. Y acá llega la experiencia. Es dato la con... Es dato la con... Yo lo titulé, Rama. Estoy con mucha barba ahí, ¿eh? Yo lo titulé. Cuidado. Ay, ay, ay. Me da miedo Osvaldo, ¿no? No, no. Está titulado, ¿eh? Yo voy a leer el título para que sepan. Dice, La mirada del creador. ¡Ah! ¡Wow! Así lo tituló. Soy chino. Y esta es la obra del señor Osvaldo Príncipe. ¡Excelente! ¡Muy buena! ¡Es mezcla con mezcla, Mense! No, 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 no. Es increíble. No, por favor, que no se pierda estas obras de arte. Muy bien. Este es el regalo. No, no, no. Es una vergüenza. ¿Cómo es una vergüenza? No, es una vergüenza. ¿Cómo es una vergüenza? Fuerte el aplauso para Maxi Doñazco que tuvo con nosotros. ¡Listo, Maxi!